Extraoficialmente estamos enterados de que hay algo relacionado con esto, hay algo de cierto y efectivamente sería para la ciudad una gran oportunidad de mandar el mensaje a todos los inversionistas que quieran recurrir y concurrir a la ciudad de que vengan aquí, son recibidos con los brazos abiertos otorgándosele todas las facilidades que pudiéramos dar para que sean debidamente instalados y puedan dar ese servicio y definitivamente el gran beneficio es para la ciudad como una atracción, una invitación a que vengan más inversionistas y como público consumidor pues la opción de que tengamos ofertado un producto nuevo, competitivo y que bajen los costos o se mejoren los costos en ese sentido de los autos nuevos y de mantenimiento de los mismos.